Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y desde ayer tenemos activado el fuego amigo ¿Qué pasa? Que hay muchas dudas, ¿por qué? Sí que es cierto que no traje las notas del parche, ¿por qué? Porque ya era todo como ya lo habíamos dicho, pero bueno Hoy tenemos en este caso la prueba de cómo funcionaría y de cómo es Vale, en este caso primero os voy a decir cómo funciona y qué significa el simbolito este del triángulo Que muchos me habéis estado, bueno, enviando estos mensajes y estas capturas de pantalla por Twitter Diciéndome, Caramelo, me ha parecido esto en varias partidas, ¿por qué es? Pues bien, ahora os voy a decir, ¿vale? Estaba aquí una partida casual, vamos, esto lo he grabado hace casos minutillos, hace 10 minutos de caso Es casual, ¿vale? Por eso no me importa pegarle, además al tío se lo digo ¿Vale? Le pego un tiro, me pone no iras a los aliados Me pone menos 5, como veis, aquí a la derecha Y en todo el medio me pone menos 5 en rojo, ¿vale? Para hacerme saber que estoy haciendo algo malo, ¿vale? Ahora a la Twitch le digo por voz, obviamente para que no... Aquí lo veis, ¿vale? Le digo por voz que estoy probando el tema del fuego amigo, ¿vale? Que no se preocupe Me lo voy a poner lo mismo, no irás a los aliados La Twitch en plan, digo, sí, sí, soy yo, no te preocupes En plan, estoy probando el tema del fuego amigo Vale, que tampoco quiero que el chaval se asuste y me vaya a matar, ¿sabes? O que diga, madre mía, qué asco de juego, ¿sabes? Vale, ahí me da como su aprobación Digo, vale Digo, estaba probando a ver hasta cuando el sistema me deja... Me deja herirlo Y por lo que se ve me deja herirlo hasta matarlo ¿Qué pasa? En el momento... Bueno, es que no lo veis, pero mira, os quito la cámara Vale, en el momento que yo tire a una persona o la hiero del todo Me sale un aviso, dice Se ha activado el fuego amigo devuelto para ninja.caramelo. Y el aviso es este ¿Qué pasa? Me pone el tema de menú 50 por disparo liado Me pone el tema de fuego amigo devuelto activado Y este es el símbolo, ¿vale? Este es el símbolo que vais a ver Bueno, que estés viendo a partir de ahora De que el fuego amigo ha sido devuelto ¿Qué pasará? A partir de ahora, por ejemplo, obviamente sí Yo lo reanimo al chaval Y ahora le digo Voy a ver qué pasa ahora, ¿vale? Exactamente el mismo daño que yo le haga a esta persona Será devuelto hacia mí ¿Qué pasa aquí? Aquí te va a matar directamente, ¿vale? En plan, me pone, te has matado, etc, etc Vale, el símbolo que te va a poner arriba A ver si le doy al espacio Creo que no, creo que no le doy al espacio No Bueno, da igual El fuego de la cámara está en 60 Vamos a darle para adelante Porque en la siguiente lo hago Por supuesto, la Twitch casi se lo hace Se queda en un universo todo Y casi se lo hace Ah, mira, aquí acabáis de verlo Vale, a ver si se da para adelante Aquí me quieren expulsar Digo, no, hombre, no, compañero, no ¿Qué? Que estaba probando el fuego amigo, hostias Ahí le digo que estaba probando Y me dice un suscriptor ¡Hombre, caramelo! Aquí Gerai, ¿vale? Estaba aquí Gerai Que será un suscriptor, supongo Me conocería y tal Le dije, hostia, tío Y digo, estoy probando el fuego amigo De repente conmigo un momento aparte Mira, ¿veis aquí? ¡Ay, me cago de puta! Aquí ¿Veis ese símbolo rojo? Este símbolo le va a parecer a todo el mundo Que sea, bueno Que haya disparado a un aliado ¿Vale? O sea, es así de simple Así que eso de Caramelo, ¿por qué me sale este triángulo rojo? Pues, cabrón Porque estás pegando tus aliados ¿Vale? Y además Lo tienes que saber ¿Por qué, tío? Porque te sale bien grande en todos lados ¿Vale? Oye, te va a quitar el punto Y te va a poner esto ¿Qué pasa a partir de ahora? Bien, en el momento Que tú tienes activado este aviso Que, por cierto, lo tienes Lo tienes aquí a la derecha Como estáis viendo ¿Vale? En el momento que tú tienes activado Ese, bueno Ese triángulo de fuego amigo Reversible Es que no sé decir Reversible Es que en inglés Pues es Reserve En el momento que tú tienes eso activado En el momento que tú dispares a alguien ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Todo el daño que tú le hagas a esa persona Va a ir hacia ti ¿Vale? Lo voy a abrir ahora Le pego un tiro en el pie Y me quito 33 de vida Le pego otro tiro en el pie Más de lo mismo ¿Vale? Aquí está probando más de lo mismo 34 ¿Por qué? Porque, amo En este caso le estoy quitando el mismo daño Que yo le hago a él ¿Vale? Si yo le quito 50 Le quitaré 50 ¿Vale? Y hasta aquí Aquí digo ¿Me mato? Sí me mato ¿Por qué? Porque estaba yo a uno de vida Y, en fin Pues he muerto Y ahora bien ¿Qué armas o qué habilidades O qué personajes Hacen que activen Este fuego amigo Devuelto? Pues bien Vamos a verlo Porque no todas las habilidades Son así ¿Vale? Por ejemplo Si pegas con el drone de Twitch Igual pasa algo Y si pegas con, por ejemplo Con el Maverick También pasaría algo Vamos a comprobarlo ¿Vale? Dice Cuando un jugador abuse De la mecánica del fuego amigo Para herir a sus compañeros Se activará este sistema Creemos que esta primera versión Será un paso delante De nuestra lucha Contra la muerte de equipo Esto ya está implementado En principio En todo el juego Todas las plataformas Y al mismo tiempo Mantenemos la misma intensidad Y el alto nivel de jugabilidad Que son el núcleo De la experiencia De Rainbow Six Siege Los comentarios De los miembros de la comunidad Han sido hasta ahora Muy valiosos para nosotros Ya que bueno Esto como sabréis Esto lo pusieron En los Technical Servers Hace algunos días Semanas Y gracias a Los comentarios De toda la gente Diciendo vale Pues me gusta O vale No me gusta Quiero que quites esto Y quieres que pongas esto Gracias a todo ese consenso Pues ha formado Lo que tenemos ahora Vamos a ir directamente A lo que importa Efecto del fuego amigo devuelto Sobre armas Y objetos lanzados Impactos Arma principal Insecundarias Aquí van a decir Todo lo que afecta Al fuego amigo Es decir Todo lo que aparezca En esta lista Va a ser Lo que Bueno Lo que Lo que acepte El fuego amigo Es decir Lo que si tu pegas Te va a hacer El fuego amigo devuelto Vale Las armas principales Y secundarias Como acabáis de ver Yo he pegado con la pistola Y con el arma principal Y me ha devuelto el fuego Vale Impactos directos De dispositivos especiales Lanzados Como por ejemplo La voladura de As La voladura de Sofía ¿Vale? El lifeline de Sofía La antorcha exotérmica de Suri O sea Antorcha exotérmica Suri La de Maverick ¿Vale? El soporte de Maverick La SK Bueno La escopeta de BAC Ametralladora montada Dice Independientemente De quien esté montada Es decir Si Tachanka está en la partida Y alguien utiliza la torreta de Tachanka Y hace fuego amigo La persona que ha hecho el fuego amigo Se lo lleva ¿Vale? No obviamente Tachanka Vale Aquí más lo mismo Es que es un poco absurro Porque dice Impactos directos de dispositivos especiales lanzados Bueno aquí se refiere No aquí se refería al tema de C4 ¿Vale? C4 Granadas Es decir Impactos directos ¿Vale? De objetos De habilidades en sí Vale Pensaba que era el tema Voladura Pero no Son granadas Cegadoras Todo lo que sea lanzable Eso afecta también al fuego amigo Lanzador del mazaciario Lanzador de plaga Es decir No obviamente la habilidad Pero si el pegarle con el lanzador ¿Vale? Antes de la activación del FAS Podían causar daño a los compañeros de equipo Contaban para activar Vale Bueno esto lo vamos a dejar así Porque es un poco lioso sinceramente Sobre explosivos Impactos Dispositivos genéricos Granadas fragmentación C4 Carga de demolición Que provocan explosiones Granadas de gas Ampollas Estos son impactos ¿Vale? Ampollas eficiente La voladura de as Y la Bueno si la voladura de as Y la carga y recibo de fuces Todo esto obviamente va a activarlo Dice Los dispositivos explosivos Que no causan daño Por ejemplo Granadas aturadoras Por el sitio de la candelada de Gellín No se verán afectados por el FAS Lo dicho Los objetos que no hagan daño A nivel de explosión No afectarán Como por ejemplo Granadas cegadoras O las candeladas de Gellín ¿Por qué? Porque en el momento que estalla No hace ningún daño Entonces es absurdo No se si era necesario Aclarar esto Pero era obvio ¿No? Si algo no te hace daño ¿Cómo te va a hacer fuego amigo? ¿Sabes? No es un poco absurdo Pero bueno ¿Más de la misma? Más de la misma Vale Esto voy a dejarlo por aquí Excepciones Las Claymore Seguen haciendo daño Fuego amigo Si Bueno Si un aliado Pasa por una Claymore En ese momento Pasa un enemigo Y se activa la Claymore Pues Le pegarás al tío ¿Qué pasa? Que eso es una excepción ¿Qué pasa? A ti no te va a hacer fuego amigo devuelto ¿Vale? Así que eso Olvidarse Dispositivos de bloqueo de entrada Por ejemplo Pasa un enemigo Por delante de una puerta En la que haya un Capkan En ese momento Pasa un aliado del defensor Puma Explota El aliado Se va a llevar daño Pero no va a haber fuego amigo devuelto ¿Vale? Proyectina X-Kairos Más de lo mismo Según dice Cuando tú pegas Con el Con el daño En plan Cuando tú pegas En los X-Kairos de Iván A una pared Y la abres Si hay un aliado cerca Le va a hacer daño Pero a ti no te va a hacer daño De fuego amigo devuelto ¿Vale? Eso es bastante lógico Igual que el de Termite ¿Por qué? Porque esto podría evitar Si tú imagínate Que te hace fuego amigo devuelto El tema de Bueno El tema de Termite ¿Vale? Pues bien Tú pones una carga exotérmica Y pasa Lo que pasa Que tienes unos amigos subnormales Que se ponen En el momento que tú vas a abrir la carga Se ponen los cuatro delante De la exotérmica Y pum Te expulsan de la partida Y va neo para ti Eso ahora Ya no se puede ¿Vale? Trámica en una pared La detonas Y tus aliados se ponen Delante para que te echen No te van a echar Porque no te va a devolver El fuego amigo ¿Vale? Esto es así Sobre drones Y cámaras de agentes Impactos Mal de ojo Y drone de electrochoque Cuando te pegan Con el mal de ojo De maestro Obviamente también habrá El tema de fuego amigo Y cuando te den con el drone De electrochoque De Twitch O Mossy Si lo has hackeado También tendrá El tema de fuego amigo devuelto ¿Vale? O también lo activará Estoy hablando todo el rato De fuego amigo devuelto Pero me refiero que Habrá fuego aliado ¿Vale? Y que se devolverá El tema de No irás a tus compañeros Cene otro hijo de perra ¿Vale? Dice más en el futuro Llegarán más cambios En el fuego amigo devuelto Durante la temporada 2 Del año 4 Que por cierto Para la gente que no lo sepa La temporada 2 De este año 4 Vendrá sobre La primera semana ¿Vale? Sobre el 7 u 8 de junio ¿Por qué? Pues bien Tengo noticias Que aún no puedo decir Acerca de Cositas que aún no puedo decir Pero Os puedo decir que eso Que la primera semana Es el Bueno Tendremos por aquí Los nuevos agentes ¿Vale? No se sabe Relaciones ciertas Cómo serán Cómo se llamarán Y qué harán Sí que es cierto que tenemos Filtraciones Pero son eso Filtraciones No podemos decir mucho más ¿Vale mi gente? Así nada más Dejando por aquí todo esto La verdad es que me parece Bastante buena idea Esto en este caso Ayer me pasó en mitad de la partida Que estaba disparando una ventana En defensa Y se cruzó un compañero mío Por delante Y le quité 50 de vida Con una pistola La verdad 50 de vida Pegándole ahí Creo que al pecho En plan de WTF Vaya hostia le he pegado ¿No? Y me puso eso de No hieras a tus compañeros Digo anda Digo hostia Váyetela Así que bueno En principio Se activa cuando tú matas A un compañero ¿Vale? Cuando lo matas O lo hieres Digamos que le quites Los puntos de vida Que tiene en ese momento En fin chavales Me ha quedado por aquí En este caso El vídeo Lo dicho No puedo contar Mucho más acerca De lo que viene En un futuro para mí Estoy bastante ilusionado Con eso De este Gran viaje La verdad es que Me moló bastante Sinceramente Pero bueno ¿Qué os parece a vosotros Este tema? Si que es cierto Que dicen que van a ir Bueno Que van a ir aumentando Su rango de efectividad ¿Vale? No sé cuánto te banean Es decir Bueno claro No te banean Simplemente lo que haces Es matarte Pero llegará un punto En el que Bueno En el que Pues te mates ¿Vale? Por cierto El triangulito que habéis visto Durante toda la ronda Creo que se mantiene ¿Vale? Creo que se mantiene Hasta el final de la partida Yo es que no lo he visto Todavía en partida Estuve ayer jugando Unas 7 horas en directo No 5 y media 6 horas en directo Y nunca Nunca me pasó La verdad No sé En rango alto Por lo que se ve El fuego amigo No es tanto Si que siento que esto Es más para casuales Para gente un poco Que está Ida de la cabeza ¿Vale? Que nada más que va a hacer daño Pero bueno Aquí ya habéis visto Que en PC Lo que ha pasado Ha sido En la primera partida además O sea Ha sido la primera partida En plan de Twitch Le pego un tiro En plan Twitch Me ha mirado En plan de Estoy intentando O sea Estoy probando el tema El fuego amigo En plan Lo siento Vale Le pego Le pego Le pego Digo vale Me activo el fuego amigo La reanimo Digo vale Bien Voy a dispararte de nuevo Vale Y ya habéis visto Me han querido pulsar Pero solamente era uno Porque esa persona Seguramente era alguien Que acababa de entrar Entonces no sabía No sabía Que es lo que estaba haciendo Vale Pero bueno Luego ya como habéis visto No ha pasado absolutamente nada Y en fin La verdad es que la gente Aquí es más comprensible Siempre y cuando Se le hable educadamente En fin chavales Un placer Agradecería obviamente Un buen like Para traer las noticias Nada más salir Porque si que siento Que esto salió hace No sé Hace un día Pero digo No quiero traerlo Sin las imágenes Vale Porque creo que sea más visual Y que la gente se entere De todo esto No simplemente De ver un papel Vale Porque de que te vale ver Un papel Si realmente no sabes como es Pues bien Ahora que ya lo he podido probar Ahí lo tenéis Un placer Un buen like Como he dicho Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil